El volver es lo que se siente, el volverse a encontrar No te vas a perder ni un instante y empezamos, ¿qué te parece? con gimnasia Gimnasia con un tema muy especial esta semana, ¿no es cierto Fer? Así es Lidia, algo especial en este domingo en cada día Y en este programa desde el principio hablamos de la calidad de vida Y llega el momento de las artes marciales para los más chicos Y defensa personal para los adolescentes y adultos Esto va más allá de lo físico y tiene que ver con el equilibrio personal Y también con la conducta, por eso esto nos aclara ahora a partir de este momento La profesora Mel Sánchez Nieto, esto tiene para decir Vemos aquí un grupo de chicos que está rindiendo un examen Con un maestro federado que viene justamente a tomarles este examen ¿Qué genera, qué fomenta en los chicos? Bueno, mucha disciplina, esta es una actividad donde les enseña bien el respeto Portarse bien en casa, si bien es una actividad que necesita mucha disciplina El profesor lo lleva bien a menos, las imágenes nos muestran que si bien están tomando examen Con el gran maestro el sabón les da para que ellos estén más tranquilos Pero bueno, es toda una disciplina bastante rigurosa Les enseña la humildad, que se porten bien Esto no lo tienen que hacer en la escuela, no se pueden pelear El profesor les dice bien, les enseña que es bueno, si se pelean Ellos no pueden aplicar esto en la casa, ni afuera, ni en ningún lado Eso lo deja bien bien en claro el profesor Este es una disciplina donde es un conjunto de técnicas de patadas y brazos Bueno, y ahora está mucho más conocido por la medalla olímpica, la de oro Se dice un poquito más conocido Este es taekwondo doble ETF que nos permite competir a nivel mundial Desde los cinco años ellos empiezan a, todo el sentido del respeto Empiezan a tener más noción, empiezan a entender el significado de la disciplina De lo que se quiere enseñar Vamos a hablar un poco también de defensa personal Sí, defensa personal También con el mismo profe Este, enseña bien bien lo cotidiano En lo que pasa ahora Cómo defenderse si te atacan Este, al entrar a la casa Al salir, al entrar el auto, a sacar el auto Esto por supuesto está dirigido a adultos Sí, este, a partir de los 14 años Que también hay que enseñarle todo La disciplina, es también un entrenamiento mental Donde, bueno, nos tenemos que capacitar En decir, bueno, si nos vienen a atacar Cómo reaccionar Eso es todo un entrenamiento mental y físico ¿Qué ha pensado para mujeres también? Sí, más destinado a las mujeres Cómo defendernos con una botellita de agua si salís del gimnasio Este, las llaves Cualquier cosa que tengas a mano La cartera, una soguita, una piedra Cualquier, cualquier cosa que tengas en mano Este, se puede aplicar La defensa Muchas gracias Mel Muy bueno el conjunto de hoy Bueno, muchas gracias Gracias Mel Nosotros seguimos ahora en el programa Y como te decíamos antes Una nueva artesana se integra a nuestro equipo Ella es Melina Servi ¿Cómo estás? Hola Lidia, ¿qué tal? Buenas tardes Bienvenida Gracias Maravillada de las cosas que haces Maravillada de las cosas que haces La prolijidad, la creatividad Gracias ¿Cuánto hace que te dedicas a esto? Y hace en realidad ocho meses aproximadamente Bueno, comencé solamente con cookies Cocinando cookies Y bueno, después surgió la idea de incorporar tortas Qué bueno Qué bueno Y lo último que se usa Vamos a mostrar un poquito Todo lo que se usa justamente en materia de decoración Y de cumpleaños y de souvenir Mientras nuestro director va mostrando las imágenes Y vos nos vas contando ¿Qué es lo que habitualmente eligen para los cumpleaños? ¿Qué se elige? Y normalmente, generalmente Se eligen las cookies Para mí, Mika y Mini Que es un personaje que sigue Universal, digamos Es tal cual Universal Que hace años Y bueno, es lo más pedido Por eso traje Que a pesar de que es un modelo sencillo Es lo que más se pide Bueno, pero también las tortas A veces hacen juego, digamos, con los souvenirs Generalmente hacen la misma temática ¿No es cierto? Así es Así es ¿Y con qué se recubren estas cosas? Estas cookies están decoradas Con masa para torta O sea que es el ventaja de fondant Tienen un sabor particular Que es a chocolate Por la marca que yo trabajo Pero pueden ser decoradas también con glacé Ah, qué bueno que tengas sabor a chocolate Sí, sí, sí Bueno, ¿te parece que te deje trabajar? Después ven, comprar la receta Vale, gracias No, gracias a vos Vamos Bueno, para empezar a hacer estas cookies Lo que tenemos es manteca 250 gramos de manteca Que vamos a batir con 250 gramos de azúcar impalpable Lo vamos a batir hasta un punto De que duplique su volumen Que tome cremosidad Y vamos a ver que va a tomar un color blanco Bien Como les decía Llegado a este punto de cremosidad Le vamos a incorporar un huevo Y esencia Puede ser esencia de vainilla Esencia de limón La que a ustedes más les gusta Vamos a seguir batiendo un poquito Para integrar Bien Y lo que vamos a hacer ahora Es incorporarle la harina de a poco Vamos a tratar de Seguir batiendo Y incorporar lo que más se pueda Con la batidora Bien El resto lo terminamos de juntar Con un cucharón Y Incorporamos la masa Lo que más podamos Sin tocar demasiado Para no darle calor con las manos Esto vamos a tratar de formar una masa Una vez que hagamos el bollo Lo estiramos Entre dos Entre dos papeles films Lo vamos a estirar con un Con un palo Lo estiramos Y lo vamos a llevar a la heladera Por un lapso de una hora No menos de una hora Para que luego que después Cogortemos la masa Esto no se nos Deforme las galletitas Una vez que retiramos La masa de la heladera Vamos a cortar las cookies Las vamos a colocar En una placa apta para el horno Y las vamos a llevar A horno precalentado 180 grados Aproximadamente Por unos 10 minutos Transcurrido los 10 minutos Que vemos que Los bordecitos ya están Tostados de las galletitas Las vamos a retirar Vamos a dejar enfriar Y las vamos a decorar Yo acá traje ya Con color la pasta En este caso negra Para hacer Para hacer a Mickey Mouse Untamos con un poco De dulce de leche La galletita Lo suficiente como para pegar Y tratando de no llegar A los bordes Para que no rebalse Luego La pasta Bueno Y en este caso Que vamos a hacer A Mickey Mouse La parte de abajo Que simula hacer el pantalón Lo hicimos con color rojo Y esto Podemos pegarlo Con un poquito de agua O con CMC Pegamos Y hacemos Dos bolitas De masa blanca Como para simular Sean los botoncitos Del pantalón De Mickey Mouse Genial Me encantó Unos ojales Rico y lindo Lo que preparó Melina hoy Es muy rico Es sencillo Como una primera entrega Sí, sí, sí Ya vamos a ir Vamos a ponerle a la cámara Para que vea El terminado Y bueno Melina Como es lindo Es rico Así que también Hay que dar la receta ¿Te parece? Dale Vamos a la receta Muchas gracias Por estar con nosotros No, por favor Gracias a ustedes Por invitarme Por supuesto Que tienen que recordar Que a todas Nuestras especialistas Las pueden ubicar En nuestro Facebook Y bueno Allí todas Van a responder Las dudas Que hayan quedado De cada segmento De este programa Vamos a la receta Entonces De las cookies Y llevan Harina 600 gramos Azúcar Impalpable 250 gramos Manteca 250 gramos Huevo 1 Esencia de vainilla Cantidad necesaria Y una pizca de sal Segundo bloque En cada día Y ya Anda preparándote Para los temas que vienen Hoy vas a aprender Lo que es el fujico ¿Qué será fujico? Algunas tal vez Lo conocen Es una técnica Maravillosa Artesanal Que en realidad Se llama también Patchwork Brasilero Y lo va a enseñar A hacer Cristina En un ratito nada más Pero ahora la moda La moda y el peinado Y Sonia Bonomi Con un corte Y un peinado A ver ¿Cuál de nosotras Lo adopta? Vamos a verlos Hola Lidia Bueno, una vez más Bueno, una vez más Estamos con una propuesta En este caso Con Sofía Que lo que hicimos Es un corte totalmente Con máquina Que es una de las Nuevas tendencias Que tenemos Para las jovencitas Y también es Para quitar volumen En el caso de ella Sacamos Mucha cantidad De cabello Es un cabello Poroso Grueso Y lo que trabajamos Fue Desde Adentro Hacia afuera Con la máquina Que logramos Que quede El mismo largo Y muy vacío Bueno, era algo De lo que habíamos Hablado con Sofía También hicimos Un flequillo Que no lo tenía Y bueno Se animó A cambiar un poquito Y bueno Estamos acá Con todas las propuestas Ya para la primavera Verano Y bueno Tanto en corte Como en color También Las esperamos Cuando quieran Y se está preparando En este estudio Que entran tantas cosas Y tanta gente Con talento Que viene a preparar Sus segmentos Claudia Pregliasco Con una posibilidad De un maquillaje artístico Para las fiestas temáticas Para los cumpleaños De los chicos Que ahora les gusta disfrazarse Y hablando de eventos Que mejor en esta época del año Que invitar a un especialista En eventos Que es Gabriel Peta A quien le damos la bienvenida ¿Cómo estás? Bien, bien Lidia Gracias por invitarme Estás presente siempre Porque acá toda la realización De luces artísticas Está hecha por Gabriel Y bueno Y es tan linda Así que de alguna manera Te tenemos cada domingo ¿No? Bueno ¿Qué se usa ahora? Esto es un tema Que nos habían pedido mucho Hay muchos cambios En cuanto a la organización De un evento En este momento ¿Qué es lo que se está usando? Bueno, mira Dada la fecha Que ahora se acerca la primavera Lo que se está usando mucho Son los pedidos de las carpas No necesariamente Para hacer una fiesta O un evento Hay que ir a un salón O a una estancia También está la posibilidad De las carpas Que se pueden emplazar En las casas Que tienen jardines Por ejemplo Por supuesto Lo único que se necesita Es tener un lugar amplio De acuerdo a las exigencias Del cliente Por ejemplo Si la persona ha realizado Un evento Un evento de 50 personas Obviamente Las medidas de las carpas Van variando Y también eso se utiliza Las carpas Por ejemplo En una estancia Donde supera la capacidad Del salón Se pone como anexo Una carpa Y queda Quedan hermosas Si, las posibilidades Son infinitas Por ejemplo Que tanto de día Como de noche Bueno, de noche Se puede inundar Y la calidad de colores Bueno, es infinita Y adentro también La variedad Se pueden hacer carpas O con living O con mesas Y el sistema tradicional Bueno, es Porque se puede poner Piso Y hasta hace poco Lo veíamos en las películas En las películas norteamericanas En los casamientos Con las carpas Montadas, emplazadas En los jardines Y ahora ya está adoptado De alguna manera Por nosotros Bueno, sí Nosotros siempre Vamos adoptando Ideas de afuera Bueno, pero tiene que ver Con que la gente ahora Se reúne más Hace más vida social Dentro de las casas Eso se está notando Tal vez por el tema De la seguridad La gente se agrupa más Y hace reuniones en su casa Sí, a veces no se trata De Por una cuestión económica De no poder contratar Un salón Sino por ser Un buen anfitrión La gente hace Hace los eventos De las casas Y bueno Se puede llevar Tanto Como decíamos Lo de las carpas Como también No sé El sonido La iluminación Se puede ambientar Un comedor Un living grande O así mismo Una carpa Se puede hacer Un evento Ahí dentro Bien La incursión De LED Revolucionó Las posibilidades Artísticas De la iluminación Totalmente ¿No? Por supuesto Sí Hay infinidad De colores Y variantes También eso depende Mucho De la calidad Artística A la hora De iluminar ¿No? Pero sí Se puede hacer Prácticamente Lo que queremos Hermoso Porque ya pasa De ser solamente La iluminación Hasta pasó A ser La posibilidad De realizar Algo bello Como imagen Algo artístico ¿El LED Permite hasta Hacer una monocromía En un solo tono O hacer Esa variedad Que van Cambiando Como pasa En nuestro estudio Que vos planificaste Que vayan Cambiando de color Los alos de luz ¿No? Sí Acá lo que hicimos Es bueno Que vaya Cambiando regularmente Todo el estudio En color Pero se puede Dejar fijo En una resolución Similar a De las pantallas De computadora De 16 millones De colores Así que es infinito Veta Muchísimas gracias Por haber venido Por mantenernos Ayornados En esto que Realmente vos manejás También Que es La organización De los eventos Con lo último Que se usa Y qué te parece Si hablando de eventos Y pensando En esto que decíamos ¿No? La gente también Los chicos Suelen necesitar En eventos escolares O en los cumpleaños Un maquillaje artístico La propuesta hoy La trae Claudia Precliasco Gracias Lidia Bueno Seguimos Con cada día Y vamos a hacer ahora Un maquillaje artístico Infantil Es un maquillaje Que piden Para los cumpleaños Para todo evento infantil Donde se hacen En los salones de fiestas Y bueno En este caso Podría ser un maquillaje Para la cumpleañera Por ejemplo Que es un maquillaje Más elaborado Yo a ella Le puse una base De maquillaje Artístico blanco Arriba le puse Maquillaje Color rosa bebé Y le dibujé Una mariposa ¿No? Bueno Yo traje El trabajo Bastante avanzado Pero quiero que vean Acá Como voy a contornear La zona con negro Para que se vaya formando Esta mariposa Hice como una forma Como de gotas Con el negro Y le di también Un toque de luz Y de color Con un pigmento fucsia Pigmento fucsia Que lo fui poniendo Que lo fui poniendo En el borde negro Y arrastrando Con el pincel También puse Pigmento amarillo Ustedes pueden usar En su casa Lo que tengan Los colores Pueden ser combinables Con el vestido De la chica Se pueden hacer Se pueden poner piedras También Se pueden hacer Corazones Estrellas Como para darle Un toque especial Porque ya que todos los chicos Se hacen maquillaje artístico En los cumpleaños Como para que la cumpleañera Realce un poco más Para retirar este maquillaje Vamos a usar Una crema humectante Y polergénica Que no tenga fragancia Para los chicos Es muy importante Y si no Un desmaquillante líquido Libre de aceite Bueno Agradecemos a Abril La modelo Que ha venido en este día Y seguimos con más cada día Último bloque en cada día Pero todavía muchas cosas Para compartir con vos Y si sos de aquellas personas Que mucho no dominan la costura Pero aunque sea Mirá lo que te pedimos Sabés enhebrar una aguja Y hacer un simple pespunte Preparate a disfrutar De esto que vas a ver ahora Se llama Fuyico Y lo presenta en nuestro programa Cris Alcedo ¿Cómo estás? Bienvenida Muchas gracias No, al contrario Nos encanta conocer Nuevas técnicas Nuevas en realidad Para darlas a conocer Pero el Fuyico ¿Es antiguo? ¿Es una técnica Bastante antigua o no? Mirá El tiempo no lo sé realmente Pero sí sé Que es de origen brasileño Se suponía Que las señoras Después de realizar Sus tareas domésticas Se reunían Y reciclaban Retacitos de tela Sobre todo En la zona de algodón Que sabés que Brasil Tiene grandes zonas algodoneras Claro, claro Y de ahí salían estas bellezas Bueno Pensando en que ahora se usa muchísimo La billutería con tela Que es divina Que queda maravillosa Y también, bueno La posibilidad de reciclar Una cortina O preparar un aplique O gorros En fin Con pequeñas porciones de tela Se hace esto Son retacitos De hecho esto se llama Patchwork Brasilero También Porque son pedacitos de tela Que se les va dando un valor ¿Y hoy qué nos vas a enseñar a hacer? Hoy vamos a hacer Una de las florcitas Porque la bebé del fujico Son las flores Las flores Y tiene muchas Y hoy vamos a hacer Una sencillita Para que los televidentes Lo puedan hacer Bueno, te dejo a trabajar Gracias Bueno Para hacer esta técnica Que es hermosa Yo sé que les va a gustar Necesitan retazos de tela De algodón Van a necesitar también Moldes En este caso Yo lo tengo cortado En cartulina Pero ustedes pueden usar Una copita O un vasito Lo que tengan a mano Para marcar círculos En esa telita de algodón Yo acá los tengo marcados Y acá ya se los traje Cortaditos En este caso Yo traje de dos tamaños Porque vamos a hacer Una florcita De dos tamaños de pétalos Cada círculo Corresponde A un petalito Son cinco Por flores Este tiene 7,5 centímetros De diámetros Y en este caso Tiene 5 centímetros De diámetros A mí lo que me interesa Que vean bien Y presten atención Es cómo se pliega El pétalo Para armar esta florcita Miren Van a tomar Uno de los lados Del círculo Y lo van a llevar Hacia el centro ¿Ven? Toman el otro Lo llevan también Hacia el centro Y después pliegan Al medio Ahí está Lo repito otra vez Para que les quede Bien clarito Plegamos al centro Uno de los lados Plegamos el otro También al centro Y después Plegamos en el medio Este es el primer Petalito Con una aguja Y con hilo Bien fuerte Vamos a ponernos Primero los anteojos Porque Tenemos que hacer Bien prolijito El trabajo Van a tomar Este pétalo Y lo que tienen Que hacer Lo más difícil De todos Para las que no saben Coser No se asusten Es un simple Pespunto O sea la aguja Entra Y sale Eso es todo En un hilo fuerte Porque esto lo van a tener Que después Ajustar Todos los pétalos Van en el mismo hilo Yo lo tengo acá Un poquito avanzado ¿Ven? En este caso La telita estampada Y después ¿Qué hacen? Lo ajustan Bien Y lo atan Eso es todo ¿Bien? Así Y aquí les muestro Cómo queda La florcita Terminada Nada más Encima Qué diferente No me hubiera imaginado Que se armaba así La flor Me encantó Sencilla Sencilla Lo terminan con un botoncito Como en este caso Es divina Vamos a mostrarle a la cámara Ahí está Lo tenemos ahí Leandito Para que vos lo muestres Y eso es todo Después decoran Lo que les gusta Es muy brasilera Ese tipo De flor ¿No? La verdad Con esos pétalitos Así rectangulares Me encantó Es muy alegre Muy alegre Y la verdad Que da carácter A cualquier prenda Que nosotros querramos Darle una impronta Diferente Me gusta mucho También que El medallón Con las sogas Quedó precioso Me encanta Me encanta El trabajo que hiciste Bueno En sucesivas entregas Seguramente Cris va a hacer Otro tipo de trabajos Porque es inimaginable Lo que se puede hacer Es infinito Realmente es infinito Y ahora pensemos También que esto Como es una técnica Sencilla Y que no demanda Mucho tiempo Nos puede ayudar A hacer regalitos Ahora estamos En el mes de la primavera Seguro Y vamos a hacer Nuestros especiales De Navidad Que te vamos a tener Seguramente con nosotros Muchísimas gracias La pueden ubicar Por supuesto también Como Cris Salcedo En Facebook Y así todas las medidas Las cosas que necesiten Que se hayan perdido Ahora en este pequeño segmento Gracias por estar Con nosotros otra vez Nosotros seguimos Con el programa Pasamos ahora A un tema Que involucra Muchas personas Y es el sobrepeso De qué manera Se encara hoy Un buen tratamiento Para bajar de peso Indudablemente Interdisciplinario Tiene que ser Donde justamente Intervienen diversas Profesionales Que te van llevando Por ese buen camino Pero a veces Ponemos trabas Nosotros mismos A esto Cuál es la muletilla Que solemos usar No tengo voluntad Para bajar de peso ¿Es realmente así? ¿Hay que tener voluntad Para bajar de peso? ¿O influyen otros factores Realmente de eso Nos habla hoy La licenciada Sandra Tamburini La voluntad Ocupa una parte En el tratamiento De la obesidad Lo más importante Es poder armarse Una estructura conductual En la que se puedan sostener Los cambios de hábito ¿Qué quiero decir con esto? Que una persona Va a tener que Por lo menos Tener un sistema En el cual ir al supermercado Cada 15 días Tener las cosas Que más le guste Y que se puedan comer Dentro de la heladera Como recursos Cuando tiene un ataque De dulce O está tentado Con algo Fuera de plan Tenga alternativas Que las nutricionistas Dan Y muy bien En la educación nutricional Por eso Es muy importante Armarse las rutinas Y que las personas Descansen Sobre esa rutina Y no dejar todo Librado a la voluntad Por ejemplo Si yo tengo que hacer Actividad física Hacerlo tres veces Por semana Dentro de un horario Posible Cosa que Cualquier actividad No me saque De esa rutina O sea Tengo que elegir Tengo que elegir Un horario Disponer de ese tiempo No dejar que Digamos Mi hija Venga con los nietos En el horario Que tengo que ir A hacer actividad física Poder decir que no Y respetar Esas rutinas Y eso va a hacer Que yo pueda Llegar al peso posible Y mantenerlo Por eso La voluntad No es solo O no alcanza Solo Sino que Un sistema Un orden Y una rutina Es lo que me va a permitir Mantenerme en peso Muchísimas gracias A la licenciada Sandra Tamburini Una gran profesional Que integra nuestro programa Y nos está Yornando sobre Los exitosos tratamientos Para bajar de peso Un tema que realmente Nos involucra A muchas personas Ahora bueno Fernando Llega al final Nuestro programa Al final del programa Y miraba el guión Tantos temas Que han pasado hoy Y realmente Todos aprendimos mucho Vos sabés Los comentarios De la gente En nuestro Facebook Siempre ¿Por qué dura Tan poquito el programa? Claro Es que hay muchas cosas En el programa Y da para mostrarles Muchas más Pero bueno De a poquito Se va a llegar A una hora de programa Seguramente más adelante Hay buenas noticias Con gente Que pasó por nuestro programa Exactamente Recordarán ustedes Hace unos meses atrás Que dos realizadores Marplatenses Ellos son Rodolfo Moro Y Marcos Duxac Hicieron una película Con un tema difícil Difícil de tratar Pero que lo llevaron Muy bien realmente Las familias Homoparentales El film se llamaba Familias por Igual Aquí en nuestro programa Nosotros lo emitimos En forma completa Bueno fue un éxito En Buenos Aires Hicieron sala llena En tres funciones Y además llegaron A CNN en español Con trascendencia internacional Realmente Hacía falta tratar este tema Y ahora falta que los marplatenses Que son de su ciudad natal Los acompañen En este nuevo restreno Que se va a hacer El miércoles 15 de septiembre A las 17 y 30 En el Teatro Colón Una nueva oportunidad Para que ellos no puedan verla La puedan ver Esta semana que viene Hay un importante día Y un reconocimiento nuestro ¿Verdad? Por supuesto Al día del maestro Y vos sabés Fernando Que en el día del maestro Siempre nos acordamos En especial Aquí con el equipo De los maestros rurales De todos los maestros Pero los rurales en especial Porque es increíble Que nuestro país A pocos kilómetros De distancia de la ciudad Sea tan difícil Para ellos llegar a las escuelas Se resume en sacrificio Y vocación La verdad es que sí Bueno Fer Gracias por acompañarnos Otra semana más A vos por dejarme venir Felicitaciones a vos también Por una realización Que hiciste en un canal Con respecto a los derechos Del niño Que fue un éxito también Algo en lo cual Vos trabajás hace muchos años Y me gusta que también Desde nuestro programa La gente lo sepa Gracias a vos Dale Bueno nos vemos la semana que viene Un abrazo a todos Los queremos mucho La semana que viene Nos encontramos aquí Chao